Hay otra que me está, otra historia que me está, o anécdota, que me está bailando en la cabeza desde hace algunos días, y a raíz de un encuentro. Yo no sé si todos nos perdemos, y luego nos volvemos a encontrar, y luego nos volvemos a perder, tanto vivos como muertos, nos vamos mezclando, nos entremezclamos, nos aparecemos, se aparecen, se diluyen, se van. Pero esta historia, como les digo, la tengo desde hace varios días, y la titulé Tony y Toño. Bueno, pues les voy a platicar que Toño, Toño era hijo de mi hermano Tony, es decir, un sobrino. Lo recuerdo a él de chamaquillo, cuando iba yo a ver a mi mamá, ahí andaba el chamaquillo, el Tony, que le gustaba mucho, así como trompudito, a él moreno, trompudo, su niño moreno, trompudo, que le gustaba mucho escuchar lo que hablaban las personas, de eso sí me acuerdo muy bien. Luego de repente, lo mandaba a la tienda para que se compraran unos dulces, y recuerdo que regresaba y me daba el cambio. Le digo, no, pues quédate con el cambio, y con los dulces también. Pero era así como muy, es un niño así como discreto, pero que le gustaba observar, escuchar todo. Bueno, pues, esos encuentros de Tony, digo, de Toño, del hijo de mi hermano Tony, pues fueron, pues, esporádicos, no tuvo mucho, mucho contacto con ellos. De repente, como les digo, iba yo a visitar a mi mamá, y mi hermano Tony, pues, vivía ahí enfrente. El Tony, pues, ya está fallecido. Pues, resulta que alguna vez que nos íbamos a ir a Michoacán, a Contepec, Michoacán, pasábamos a Toluca. Entonces, ahí en Toluca, conocíamos a unas personas, a una familia, y la invitábamos a esta señora, de nombre Elena, la invitábamos a que nos acompañara allá a Contepec, pues, ella también era de allá de, de ese, de ese municipio en Michoacán. Pues, salimos una mañana de ahí, de su casa, en la calle del Tejocote. Salimos, caminamos rumbo a una carretera que me parece que te llevaba a Tlacomulco. Creo que sí. Luego de ahí, de Tlacomulco, tenías que tomar un camión ahí en la carretera, que te llevara a Tlacomulco, y de Tlacomulco ya tomabas otro camión que te llevaba a Michoacán, a ese municipio de Contepec. Pues, caminamos el tramo hacia la carretera, y vimos que había un, un retén de policías, policías estatales. Y el carro que venía, camión que venía, motociclistas, los paraban y los paraban. Entonces, los alcancé yo a ver, así como a unos 30 metros. Vi al grupo de policías, vi sus patrullas y todo, y nosotros lo que queríamos era que, que ya no pasaran carros por la carretera para cruzarla, y luego tomar el autobús, que les digo que, que lleva a Tlacomulco. Cuando de pronto vimos que, del grupo de policías, se separó uno de ellos, y empezó a caminar hacia, directo hacia donde yo estaba. Yo venía caminando con mi mochila. Dije, este cabrón, que, que es lo que quiere o qué. Pensé. Y entonces, conforme se iba aproximando a mí, el policía, lo empecé a ver, y era un, era un, era un joven, como de unos, pues a lo mejor entre 30 años, como por los 30 años. Muy robusto. Muy moreno. Y venía directo a mí. Entonces yo me puse así como, en alerta, ¿no? De este cabrón, que es el que quiere. Y yo cuando estuvo a unos, dos metros de mí, o tres metros, me dijo, ¿qué pasó tío? ¿Cómo estás? Yo dije, ah cabrón. Y le dije, ¿quién eres tú? Y me dice, pues soy Toño. ¿Toño? ¿Cuál Toño? Me dice, pues Toño, el hijo de tu hermano Tony. ¿A poco? Le digo, ¿tú eres el Toño? Sí, yo soy Toño. ¿A poco? ¿Y qué haces aquí? No, pues trabajo aquí, la policía nos dijo. ¿A poco? Y dice, ¿cuándo no? Pues ya nos dijo el tiempo que estaba ahí en la policía. Le dije, sí, le dijo, ahorita que venía yo caminando. Le dice, ¿a dónde van? Le digo, no, pues vamos a Michoacán. Vamos a cruzar la carretera para tomar el autobús. Y dice, ah, pues váyanse con cuidado, porque este fin de semana estuvo, estuvo muy violento. ¿A poco? Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que hubo 23 muertos o 27 muertos, nos dijo en ese, en ese, en ese fin de semana. ¿A poco tantos? Uy, no, lo que está bien, bien tranquilo aquí el Estado de México, ¿no? Sí, dice, por eso estamos ahorita en este retén. Bueno, pues me dio gusto verte. No, pues a mí también, tío, me dice, a mí también. Bueno, pues ahí nos vemos. Pues órale. Ya se despidió de las otras personas y nosotros cruzamos la carretera, esperamos el camión y nos subimos rumbo a Tlacomulco. Pero sí, sí me sorprendió haber visto a este joven cuando yo lo vi de niño, ¿no? Como les dije, no tuvo, no tuvimos mucho contacto. Pero, pues lo recordaba yo de niño, pero ya del abregón, pues ya no sabía yo quién era. Pues todo esto, esto de, de platicarles de este joven Toño y de mi hermano el Tony, viene a relación, a colación, perdón, viene a colación porque hace unos días, cosa de una, de una semana, alguien contactó a mi hijo y en la plática que tuvieron en un chat, pues descubrieron que eran, que eran primos, primos hermanos. Entonces, la persona esta que contactó a mi hijo es hijo de otro hermano mío que tampoco veo ya hace un chingo de años a este cuate. Y en la, en la plática que sostuvieron, se hablaron sobre, sobre los, algunos de los hijos de, de Tony, de mi hermano Tony. Mi hermano Tony tuvo, tuvo varios hijos, pues tal vez como unos cinco y luego, cinco de riego y otros, creo que otros dos o tres de temporal y este otro sobrino mío le comentó a mi hijo que Toño el niño ese al que le gustaba escuchar atentamente las conversaciones muy inquieto con deseos de saber siempre y que luego lo vi muchos años después como policía estatal en el Estado de México adscrito ahí a a Toluca pues que este este niño después joven y luego señor que falleció en la pandemia o sea es decir hace que casi tres años es como una persona tan tan fuerte tan pues tan tosco en su en su físico como pudo haberse muerto en la pandemia y tan joven tan joven pero no me hagan mucho caso de que de que el fallecimiento del Toño sea real o no porque no tengo las artes posiblemente alguna ocasión algún tiempo después alguien me diga no pues si si falleció pero pues en fin así es todo no unos primero y otros después pero uno pensaría que es que me dio cómo suena aquí en la espalda uno pensaría que que pues los que se mueren primero son las personas de más edad no como decía Alberto Cortés que entre los 20 y los 35 uno se piensa que es inmortal y que la parca la pinche calaca pues nada más anda dando servicio entre la gente de más edad pero no es así o sea todos los seres vivos somos frágiles estamos indefensos ante todo que te pica un mosco que te muerde una puta víbora que tomaste una medicina y te intoxicaste que se te se te pudrieron los riñones que te falló el hígado que tienes que te dio un infarto que es su puta madre ¿no? 20 mil cosas entonces todos estamos indefensos y expuestos expuestos a la muerte pues no no hay de otra me acordé de aquel romance español que le decía a un cabrón a la muerte hay muerte tan rigurosa déjame vivir un día un día no puede ser le respondió una hora tienes de vida o aquella 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 frase de alfredo citarroso que cosa será la muerte que llega tan despacito al más macho me lo duebla y me lo deja dormido bueno pues así vamos a quedar todos dormidos en los huesitos comidos por los gusanos o incinerados por el pinche fuego de la verna bueno pues esto fue lo que les quería platicar de Toño y de su papá el Toño bueno del Toño no les platiqué mucho ya les he contado algunas anécdotas de él pero lo del del muchacho este Toño si me si me llamó mucho la atención lo que supimos bueno ahora si eso es todo buenas tardes gracias